Entonces, esa vivencia de ellos, el conocerle de toda esa trayectoria, pues, es muy complicado. Y entonces, tú eres una persona que le ha entregado muchísimo a esta comunidad. Y 700 jóvenes, 800 niños que encuentres, eso es impactante. Increíble, increíble. Es grande. Vamos a darle un aplauso a yo. ¡Ay, sí! Este es el reconocimiento de todos. Hay personas que dicen que cuando uno aplaude, no, este palma es lo más sincero que puede ser. Y entonces, yo quiero irme ya con Droober, porque estoy encantada para que Droober nos cante, con que nos vas a sorprender. Pero antes de sorprendernos, antes de sorprendernos, un mensaje a Venezuela, un mensaje como venezolano. ¿Qué tienes que decirles a los venezolanos? Este, mira, que sigan luchando, que no desmayen, este, unión, tenemos que unirnos. Porque a mí me cansa mucho el tema de que el que está allá le tira al que está aquí, el que está aquí le tira al que está allá. O sea, ya basta. El que está allá le está echando un camión también, el que está aquí también le está echando de otra manera, ¿me entiendes? Entonces, ya basta. Tenemos que unirnos. Porque, pero yo también siento que son factores que buscan también esa distorsión. Pero nosotros tenemos que ser más vivos que eso. Y nada, seguir adelante en la lucha, como dice aquí mi compañera, yo también opino lo mismo. Yo creo que es más tarde que nunca. Yo creo que este es el año. Este es. Este es el año definitivamente. Y un año de unión, obviamente, porque una de las cosas que más queremos con todo esto es poder ir y venir libremente a nuestro país y que no tengamos esas limitaciones que tenemos hoy día. Y volver a ver el Ávila, como me decía una persona el otro día. Exactamente. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar? Cuéntenos. ¿Qué nos tenemos preparados? Dime tú lo que quieres. No. Lo que tú quieras. Voy a cantar una canción ahí que medio me aprendí porque me dijeron que le gustaban a unas personas por allí. Ah, sí. Vamos a ver. Dice algo así. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y de verdad, felices de tenerte aquí en Miami porque este talento hay que explotarlo aquí en Miami. Así que apoyar a Druber en sus redes sociales, con su canal de YouTube porque llevo aquí para quedarte. Amén, amén. Y estaré también en el evento. Claro que sí, porque está súper metropolitano. ¡Segelo! 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 No asesorando, pero estudiando. ¡Segelo! ¡Claro! Así es. Lourdes, antes de irnos, regálanos tus redes sociales, por favor. La mía es todo, arroba Lourdes Juvieta, facilito. Lourdes Juvieta. Y todo. Con veáis. No tengo canal de YouTube, por supuesto. Sí, mucho menos, pero en Instagram y en Twitter y en Facebook, Lourdes Juvieta, ahí me consigues. Y yo, te podemos encontrar en dónde. En Facebook, Bringing Them Home Project. Así mismo. Bringing Them Home Project. Mensajes, lo que quieran por él. Todo lo que quieran por él. Bueno, porque yo estoy tan contenta de que hayamos hablado tantas cosas buenas el día de hoy. Y siempre les voy a decir algo. Nunca se les quite esas ganas de seguir superándose, de hacer algo diferente. Que algo que te digan, no, tú no lo puedes hacer. Tú tienes que demostrar que lo puedes hacer. Esa es la mayor satisfacción. ¿Tienes algo que decirnos, Giovanni? No, nada más de darle las gracias a todos. Y de verdad que los espero el 5 de mayo. El 5 de mayo, para algo especial, eso va a ser grande. Porque van a estar gente grande con nosotros. Y espero que en esta ocasión podamos hacer más de 75 personas ciudadanas americanas. Claro que sí. Y me voy a despedir precisamente con tu frase, la que nos ha guiado por todos estos años. Y que es, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Que tengan excelente tarde. Y nos vemos pronto aquí en Conéctate con T.F. Y esa canción, él, él lejos.